¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Oh, oh, oh! A ver, a ver, ese desorden no, ese desorden no, todos para allá, todos para allá, todos para allá, me gusta. Ya está transmitiendo. Ya está transmitiendo. Ya está transmitiendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo no soy buena decoradora, como pueden ver, pero bueno, algo se hizo ahí, ya el cumplimentado viene, ya se está listando. ¿Cómo van? Lucy Magali, gracias, gracias. Oye, 200 personas conectadas aquí, qué chévere. De rojo. Este vestido es más viejo que quién sabe, pero a mí me encanta. Gracias. Con los labios rojos. Gracias, gracias por estar aquí. Ya viene el señor que cumple años para acá. Estas cejas las tengo hechas un desastre. Gracias. Bueno, la verdad, les cuento que no he descansado hoy en que traían una cosa y traían la otra. Así he pasado. Hasta ahorita me bañé. Rojo pasión, sí. Mi color favorito. Marilín, Marilín, Marilín Collago, muchas gracias. El guapo de los ojos hermosos ya ahorita viene por ahí. Rojo pasión, me ponen por ahí, gracias. Así es, rojo pasión. Muchas gracias. Siempre cuando uno medio se maquilla, se ve un poquito diferente. Ay, por ahí están los desordenados cumplimentados. Bueno, Julián, que es el desordenado. Esperemos que ahorita cuando le vayamos a cantar el cumpleaños ya se quede tranquilo. Por ahí se ven mis canas. Pero bueno, esto es parte de esto. Así sexy. Yo me río bastante con ustedes. Ahorita vamos a conectar Instagram porque la gente de Instagram me dijo, pues, que también conectáramos por allá. Van a comer dulce virtual, postre virtual. Me toman, por favor, la foto. Ahorita cuando ya estemos todos, por favor, hacen capturas de pantalla porque yo por estar aquí y con el teléfono ocupado, pues, no puedo tenerlo todo controlado. Gracias. María de los Ángeles, muchas gracias. Bueno, les cuento que Barranquilla está nublada. Ojalá y pegue una lluviecita porque el calor ha estado terrible. Hoy es el cumpleaños de Luna, la perrita de Juana Santiago. Feliz cumpleaños. Gracias. Saludos hasta Cusco, Frida Victoria Mena. Ah, bueno, voy a, voy a, para que lo vean bien. Las letras y la cortinita. Y estos globos. Estos, estos, estos son los de los peludos que tienen huellitas. ¿Ven? Estos tienen huellitas y allá está como, como el arreglo de mi esposo. Entonces, este como, es como el de ellos. Creo que esta me sobró y mi hija me dijo, ¿y qué no, no la pongas? Y, nada, no la dejamos por ahí. Y allá está el arreglo de globos de mi esposo. Y ya, eso fue todo. Y el postre, y bueno, lo invité a almorzar. Obviamente el almuerzo aquí en la casa porque aquí seguimos en cuarentena. Y todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, yo tampoco compré el regalo. Les confieso que tampoco pude comprar el regalo porque en estos días no me tocó salir. Y hoy menos, tampoco me tocaba salir. Esta mañana me toca, así que yo le debo el regalo. Nosotros vamos a posar listo para la foto y ustedes me toman varias fotos para que las coloquemos en la portada del, del, del video también. Ya vienen los cumpleaños. ¿Qué vienen los cumpleaños? Tráete la sillita, amor, para quedar más bajito porque aquí está la gente. Ya cuando vayamos a cantar nos echamos más para atrás. Ya estamos listos. Bueno, los primeros cumpleaños que vamos a cantar son los de los peludos. Vamos a cantarlo con las galletitas y luego le vamos a dar su paletita. ¿Listo? Por cierto, esas paletitas no les he tomado la foto. Voy a tomarles la foto. Bueno, amor, si quieres te sientas aquí con ellos. Mientras yo voy a tomarles la foto a las paletitas para compartirlas por Instagram. ¿Cómo están? He dicho saludarlos. Y aquí estamos en la celebración del cumpleaños de nuestros perros. Y también mío, ¿verdad? Y agradecidos como ustedes. Definitivamente es muy bonita su respuesta. Preciosísima esa disposición de conectarse. La verdad que el cariño que tienen por Day, en mi caso, hoy lo hago mío y aprovecho. Y es emocionante de ver tanta gente escribiendo. ¿Cómo no voy a sentirme feliz y muy satisfecho? El hecho de compartir con ustedes, ya eso es una alegría que va más allá de lo normal. Más allá de lo que comúnmente o ordinariamente hacía, que era comerme una torta o un postre con las candelitas, con los amigos cercanos y la familia. Hoy o por primera vez participo con ustedes, que también son una familia y gente muy linda, de corazón inmenso, de una gran sensación. Gente que está dispuesta a compartir, dispuesta a querer, a transmitir los sentimientos. Y eso es grandioso, es muy bonito, es precioso. Son tantas las emociones que se sienten. Y es muy grato, la verdad que es muy grato. Y ahí viene la morena dorada, ¿verdad? Mira, Claire, mira, Claire. Ay, Dios mío. De ahí es un amor de persona. Julián, sí, Felipito. Profesional y buena gente. Felicidades, pareja, que disfrutéis. Gracias, gracias. Vean aquí, ustedes creen que esto se justifica. Vean, tanta educación que le da uno a él. Y vean, ya, mi amor, ya. Bájate, bájate, por favor, bájate. Así no, grosero no, Felipito. Cosa. Me vas a arruñar. Así no. Vas a arruñar a mamá. Vas a arruñar a mamá. Así no me gusta. Así no me gusta. Gracias, Nanda Severo. Felicidades. Gracias. Bueno, vamos a esperar a mi hija para ya cantarle el cumpleaños a los peludos. Vamos a iniciar con los peluditos. Julián, Julián, cuidado. Aquí estamos tranquilizándolos, a estos perros. Están muy, muy alegres, contentos. Pareciera así como que saben, ¿verdad? Qué bonito. Lady Madrid, muchísimas gracias por tus parabienes, por tus palabras, por tus grandes deseos. Cristi Bonilla, igual, gracias. Gracias por tus palabras. Luz Helena, muchísimas gracias. Nerina, gracias por todas esas palabras bonitas, por estas sensaciones tan preciosas que estamos sintiendo. Llévatelo para que lo paro. Y, este, vamos a esperar que se calmen un poco, que están inquietos, inquietos. Gracias. Muchísimas gracias por tan bonitos deseos. Felipe está intenso, de una intensidad, se los juro. Gracias por el feliz cumpleaños. Y ahora les vamos a cantar, les cantamos primero a los peludos para como que ya salir un poquito de ellos. Lupita Alvarado, saludo, gracias. Muchísimas gracias, saludos a tu hermana también. Ángela Pico, tienes que traerte una sillita. Hola. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Lenin me dice, ese rojo se te ve hermoso. Gracias, bella. María Bermúdez, ¿qué hubo? Te están saludando. Hola, Isa, hola, Isa. Ay, peludo. Hola. Hola. Gracias, Nerina. Yo también los quiero mucho a todos. Gracias por ese mes que me va a dar linda. Gracias. Bueno, voy a conectar Instagram. No he conectado a Instagram. Ustedes pueden creer. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es como muy sencillo, pero cuando yo dije que íbamos a hacer los cumpleaños, pues ustedes me hicieron partícipes de que querían estar con nosotros. Rojo pasión, así es, pasión por la vida, ya ustedes saben. Ya ustedes saben que es así. Pasión por la vida con Day. ¿Sí? Bien, vamos a conectarnos por acá. Voy a agregar algo donde colocar el teléfono. Vale. Vamos a conectarnos. Vale. 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 Vamos a conectarnos. Vamos a ir alistando todo para cantarle a ellos. Vale. Sí, amor. Corramos porque antes de que se desesperen esos perros. ¿Cómo, amor? Corramos antes de que se desesperen los perros. Sí, voy a, vamos a conectarnos. Es que tengo que ponerme los anteojos porque no veo. Qué feo, ¿verdad? Pero qué bueno. Qué bonito. Ana Eloisa, gracias por tus deseos. Beatriz Ramírez, gracias también, Josefina Gabriel, qué rato van pasando, Celia Zaragoza, Marcela, Luis Pérez, Paula Verado, Greila Pinto, Ángela Pico Prada, saludos, Silvia Lara, Mayra Hernández, Lady Vanegas, Sonia Figueroa, Sandra Palma, Ana Laura Castellanos, Filiada Victoria Mena, Lenis Jaraba, Sonia Figueroa, Marce Frenzy, Fernanda Trujillo, Graciela Segoviano, Susana Rodríguez, qué belleza, la verdad que, muy bonitas, palabras, Marga, qué bonitos ojos, a la concha que, gracias, gracias, que si me siento orgulloso de tener una esposa como Dey, es una alegría, Dey y yo, hace 15 años, cuando decidimos caminar en libertad, esta senda de experiencias y oportunidades juntos, lo hemos hecho con alegría, con amor, con deseos de experimentar, hemos pasado momentos difíciles, también muy buenos, respetando nuestras identidades, quienes somos, la he visto crecer en esta actividad, en el trabajo con ustedes, y me enorgullece, me hace muy feliz, verla feliz, Domingo Castillo, que el señor le conceda los deseos de su corazón, sí, gracias, gracias, si Sonia, Dey es una gran mujer, es un ser extraordinario, un ser de luz, genial, un ser de luz que va, mucho más allá, de lo ordinario, y particular, es genial, Rivera, bueno, voy a leer por acá, por Instagram, Rivera de Alcalá, saludos hasta Tijuana, Bloomberg Goya, feliz cumpleaños, dice Luz de Osorio, bueno, vamos a cantarle a los peludos, para ir saliendo de esto, porque ellos están ahí, creo que olieron las galletitas, entonces, vamos a echarnos para atrás, amor, y vamos a cantar, así que nos alistamos, para cantarle a los peluditos, los peluditos, listo, vamos a traer todo, y, vamos, venga, ahora sí, vamos a cantar, cumpleaños, feliz, 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 dame los peluditos, mi amor, feliz, 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 tú aguantas aquí, las letritas de feliz cumpleaños, ¿qué? venga, Julián y Felipe, vamos a cantar, todos juntos, listo, aquí les tengo, el pudín de ellos, son una galletita, ayúdame, ayúdame, con mi porta, me disculpan, ahí cayó mi gente de Instagram, bueno, aguanta tú la galleta, vamos a salir de estos peludos, porque se están portando mal, listo, entonces, vamos a, no, no, vamos a cantarle primero, bueno, vamos a cantarle rápido, Julián y Felipe, se sientan, siéntense, vamos a sentar, siéntense, 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 llegados, bueno, se tienen que sentar, si no, no hay cumpleaños, listo, sentados, listo, ahí están sentados, siéntense, Julián, siéntense, Julián, sentado, no, no se quiere sentar Julián, tengo que creer, siéntense Julián, venga, siéntense mi amor, siéntense, 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 eso, listo, cumpleaños, te deseamos a ti, cumpleaños, Julián y Felipe, cumpleaños, feliz, eh, ahora sí, vean, vamos a ponerle a ellos, sus galletitas, listo, siéntate mi amor, siéntate, ponle tú a uno, y yo le pongo a uno, toma Julián, toma Julián, toma Julián, toma Julián, toma Julián, toma Julián, toma sus galletitas, ellos son terribles, están comiendo sus galletitas de cumpleaños, ahí está Felipe, y por aquí está Julián, el terrible, Julián el terrible, Julián, ¿qué es eso? vean, vean, bueno, son unas galletitas que se las hizo, la empresa Canito, venían en forma de huellitas y de huesito, ¿listo Feli? ¿listo? ¿listo para la paleta? ¿sí? bien, ya pudieron ver ahí, ahora vamos a traerles la paleta, la paleta, porque tienen una paletita, por eso se la tenemos que dar igual, vamos a poner platito, y se les vamos ayudando, ¿listo? vamos a traerles la paleta, los niños mal cortados, vamos a traerles la paleta, 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 Oye, esto es un desastre Estos cumplimentados no respetan Vean las paletitas Estas son las paletitas Que se van a comer Listo, amor, tú se le das a Julián Ven, Feli, ven con mamá Bueno, todos quieren ir con mi marido Entonces él le da los dos Ven, Juliáncito Muy bien Ay, qué rica paleta Ven Voltearte para acá, mi amor, para que la gente te vea comiendo paleta Mula, ayúdame con el teléfono de mi Instagram Listo, paleta Ven, Juliáncito Aquí está tu paleta No lo puedes morder todo, chúpala Eso, muy bien Te lo voy a hacer a la comida y el té Le está chupando Ven, Juliáncito Gracias a todos Ven, Juliáncito Toma tu paletita Este le da a Julián ¿Qué es eso? Felipe Luis Listo, Feli, quedate llenito Felipe quiere otra paleta La paleta La paleta de cumpleaños ¿Quieres otra, Feli? ¿Eh? Felico Vamos a darle otra paletita, Felipe Felipe Felipe, Felipe ¿Qué es eso? 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 Bueno, ustedes pueden ver el de sobre Miren las paletitas, qué lindas Son unas huellitas ¿Feli? ¿Feli? ¿O qué? ¿Qué ha atrevido? ¿Quiere ir allá, Felipe? ¿Le guardo esto? Listo Ay, Dios Bueno En realidad No es fácil cantarle cumpleaños a estos peludos Ustedes pudieron ver Creo que más que todo por Julián Porque ustedes saben que Julián es todavía un bebé Prácticamente Julián lo que cumplió fue un año Y siempre es un poco complicado con Julián Que es el más activo Entonces siempre por ahí cuesta un poquito más Pero bueno Cumplimos con la tarea del cumpleaños de Lluvia Cumplimos con la tarea del cumpleaños Y Ay, Dios No es fácil Bueno, Julián, a dormir A dormir Ya 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 Hay que dejar like de regalo Dice Ana Así es Iris González Amiguita, saludos Gracias Mariana Marcial No Este vestido es más viejo Quién sabe qué Este vestido tiene aproximadamente Este vestido lo compramos cuando vinimos de vacaciones En el 2015 Es del 2015 El vestido Ya, ya salimos de los peludos Porque qué cosa tan terrible, Dios mío No No es fácil No es fácil Lo que pasa es que Julián lo que tiene es un añito Es que él es grande Pero Julián acaba de cumplir un añito Entonces él es pequeñito todavía Las fotos me las pueden mandar a Instagram O al correo La foto familiar Vamos a poseer para la foto familiar Porque nos van a tomar la foto familiar Pero entonces los peludos no van a estar Entonces Si quieren nos toman la foto familiar aquí La gente de Instagram nos va a hacer la capturita de pantalla Primero miremos por ahí YouTube ¿Listo? 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 ¿Me tomaron la foto? ¿Nos tomaron la foto? ¿Listo? Bueno, esperemos que nos hayan tomado la foto Ya le cantamos a los peludos Bueno, vamos a hacer el brindis ¿Qué te parece? Hacemos el brindis Vamos a hacer el brindis Voy a servir la copita Isabelita va a brindar con agua Iris Cruz, gracias Ya se va Muchísimas gracias Jennifer, Stephanie, gracias Yaila, Fabi, Gabi Gus Muchísimas gracias Bueno, voy a servir el vinito Vamos a hacer el brindis Para mi marido Y luego le cantamos Y partimos el postre ¿Listo? O cantamos primero tu cumpleaños Sí, cantamos primero Pero entonces nos tenemos que tomar el vino Ah, después se me quita el labial y todo Primero el brindis Primero el brindis Isabelita Sírvete agua o soda Sí, cuánta paciencia y amor Sí, claro Increía pinto Cómo no es cierto Cuánta paciencia y amor Me consta Johanna, en agua, gracias Gracias Felicidades Y mucha luz Ella con agua Imagínate Bueno, a mí también ganas me dieron de probar esas paletas Parecía que traían mango Muy ricas, se veían Sí, los perros son muy activos Sobre todo Julián Lo que pasa es que Pues los vamos manteniendo tranquilos Pero sí estaban muy activos Contentos Así como que Ellos sienten el ambiente festivo Entonces estaban muy alegres Ya se tranquilizaron Ya Felipe se tranquilizó Está al pie De la silla Tú lo miras Está tranquilo Bueno, aquí tenemos el vinito para brindar El vino tinto Vamos a esperar que venga mi hija Mi hija va a brindar con agua Ella se está riendo De que brindar con agua Quieren vino y pastel Quieren vino y pastel Bueno mami Agáchate ahí Porque te tienes que agachar Para podernos ver Ose, esténme la copa mi amor Porfa Vamos a Acomoad Ustedes saben que aquí no hay producción Nos toca a todos Está de cumpleaños mi esposo Y Los peludos Bueno Ahora sí vamos a hacer el brindis Bien Primero yo O primero tú mami Yo primero Bueno mi amor Este Este es un pequeño Y sencillo homenaje Que te quisimos hacer Isabelita Y bueno Ya toda la gente Porque la gente Era partícipe De lo que íbamos a hacer Un pequeño homenaje No te compré regalos No te compré regalos Porque tú sabes que no No tenía salida En estos días Me toca salir hasta mañana Te debo el regalo Pero Creo que Lo más importante Es desearte Un muy feliz cumpleaños Brindar por tu vida Que Vengan muchos años Más Llenos De lo que tú quieres De eso que tanto deseas De eso que tanto anhelas De esos sueños Que quieres cumplir Pero sobre todo De mucha salud Que yo sé que Tú te cuidas mucho Y te vas a seguir cuidando Porque te queremos tener Muchos años Recuerda que Prometimos llegar Juntos a viejito Tú primero que yo Tú me esperas Tú me esperas Mi amor Pero nada Brindar por tu vida Decirte que te amo muchísimo Gracias por acompañarme En este camino Gracias por aguantarme Porque yo soy insoportable Yo lo sé Y él me aguanta bastante No soy como tú De muchas palabras bonitas De De decir Cosas tan lindas No Yo no soy así Tú lo sabes Me cuesta Pero yo sé que tú sabes Que te amo muchísimo Y que Que quiero que sigamos El camino de la vida juntos Como familia Echando pa'lante Te amo muchísimo Feliz cumpleaños Es que lo pinto Ahora le toca pulgar Bueno papi Yo creo que Tú sabes que La gente Mami Yo Familia Te amamos Te queremos Te estimamos mucho La verdad No sabes cuánto te amo Cuánto te quiero Por lo más que estés lejos Siempre te tengo Mi cabeza Siempre te tengo Mi corazón Y jamás Emilia Te voy a olvidar Gracias Gracias Qué palado La verdad Eso pareció Como 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 un novio No sé Jamás te voy a olvidar Bueno salud Salud No sé si quieres decir algo amor Ahorita todavía no Bueno salud Vinito tinto Gracias Gracias Que viva el amor Nos dicen Salud Como es Miracle 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 Que lindas palabras Pellizca mi alma Pues mira Voy a usar esa frase Pellizca mi alma Julio Julio En las cosas que escribo Voy a usar esa frase Si me lo permite Si me gustó Royani amiguita Un saludito bueno, no sé si quieres decir algo mi amor, también muy lindo que la gente nos esté acompañando, que la gente esté demostrando el cariño que tiene, no solamente por mí, porque en este momento no soy la entrenadora, soy la esposa, la ama de casa entonces creo que se siente bonito voy a partir de unas palabras de Miracle Ar, dice pellizco mi alma y que importante es pellizcar el alma no solo yo mi esposa, mi hija ustedes mismos ¿hace cuánto tiempo no piensan en ustedes mismos? ¿hace cuánto tiempo no caminan en paz por el amanecer? ¿hace cuánto tiempo no salen a ver las estrellas? ¿hace cuánto tiempo no miran a la cara a su gato a su perro a su pajarito las flores las hojas? ¿hace cuánto tiempo no miran el mar? eso es pellizcar el alma eso es darse cuenta que estamos vivos ¿hace cuánto tiempo no pellizcan el alma y pasan horas y horas conversando hasta el amanecer detrás del fuego y un café de un vino o una cerveza? ¿hace cuánto tiempo no se aman? y se dicen palabras lindas por horas y horas ¿hace cuánto tiempo no se bañan desnudos bajo la lluvia? ¿o cuántas hace cuánto tiempo no nadan en una piscina pensando que son seres importantes? eso es pellizcar el alma y pellizcar el alma para mí es hoy estar aquí también con Dei con mi hija con ustedes darme cuenta que soy siempre un ser importante un ser con sueños e ilusiones que vuelan más allá de lo vidente que se pone alas de águila para cruzar los cielos sin fronteras y sin límites ese soy un hombre feliz contento la verdad que me hace feliz estar aquí en esta celebración y quise definitivamente coger las palabras de este amigo que bellísimo pellizcar el alma y esto que estamos haciendo aquí es pellizcar el alma eso significa el pellizco del alma yo también agradezco mucho a Dei porque no soy figura pública como es ella somos diferentes dos personas de diferente ensamblaje ustedes me han visto cuadrado un poco o bastante mi manera de ser ella es fuego es chispa es ilusión es caribe es fuego es alegría pero esto nos ha dado la oportunidad de caminar juntos de disfrutar a mí en lo personal cada vez que veo en la pantalla cada uno de ustedes agradezco porque sé que para ella es muy importante el trabajo que hace porque lo hace con mucho amor lo hace con contentera ella festeja cada una de ustedes es muy lindo es precioso esta celebración lo repito por eso me gustó esa frase pellizcar el alma porque eso es un pellizco del alma esto es darse cuenta que uno está vivo darse cuenta que uno es importante que también hay gente al otro lado de otros lugares del mundo que te están deseando cosas bonitas que te están deseando cosas urgentes que te permiten crecer gracias muchísimas gracias por todo este momento por toda esta ilusión cómo no estas son mis palabras y espero pues que no tanto les guste sino que se sientan bien mi propia es una loca sí por la vida aquí tenemos el abanico de frente ustedes saben que aquí el calor constanza morante está acostada qué rico olga roja dice feliz cumpleaños que dios derrame millones de bendiciones sobre ustedes gracias olga por ese mensaje tan lindo gracias 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 margaret jaja 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 en ahí lupita dice que está limpiando la cocina todavía jaja jaja pues de eso se trata gracias Manuel Johanna Henao, muchísimas gracias 150 años está diciendo Manuel Quillocum no, 150 años más para el canal dice para el canal sí bueno, vamos a cantar por acá Miracle Miracle Art me dice gracias a ustedes por ser tan buena gente transmiten paz, vibración alta y luz especial, muchísimas gracias Miracle, pues somos nosotros los que les agradecemos a ustedes de verdad el permitirnos entrar hasta sus casitas entrar hasta sus corazones no solamente en entrenamiento sino también en la habladera como dicen algunas alumnas en el chisme cuando hablamos cuando conversamos de todo un poco Luz Estela 79 saludos hasta Cúcuta gracias bueno, vamos a cantar cumpleaños ah bueno, pero antes tú le vas a dar el regalo a tu papá mami bueno mi hija quiere darle un regalo al papá pero yo me voy a levantar de aquí para que ella se siente aquí porque ella te va a entregar una carta entonces vamos a ver el regalo de mi hija de mi pollo y cantamos cumpleaños ¿listo? entonces vamos a ver siéntate 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 puñita papi esta carta te la hice yo ayer en la noche échate por acá para que te vean en Instagram pues la verdad es de con todo el corazón con mi alma gracias mi amor bueno, voy a verla y voy a leerla vamos a compartir y se la muestra bien, qué linda acá en Instagram para que la vean en Instagram amor bueno, mira estos son pellizcos del alma estos son pellizcos del alma para el mejor papá del mundo la vida es una razón para disfrutar y compartir las alegrías tus alegrías con tus seres queridos yo hoy lo haré contigo papá porque eres justo junto eres junto con mamá lo que más quiero en este mundo que cumplas muchos más querido papá aunque a veces estés lejos yo siempre te tengo presente y siempre ocuparás un espacio en mi corazón te amo mucho corazones y estrellas hija qué lindas palabras te bendigo mucha vida y larga vida para ti y desde ya bendición éxitos prosperidad en tu vida gracias estos son pellizcos del alma me gustó esa frase de Miracle qué linda y también te la llevo a ti tú eres un pellizco de alma gracias papá y y y y y y y y que bonitas palabras las de ustedes quien está chillando Annie Lupita es que eso la vida la verdad que la vida es toda una experiencia es la libertad y mi hija es libre ella es una muchacha libre nuestra relación espiritual va en esa línea de darle a entender que todo es que no hay secretos, no hay sustos que la vida está como está que aprenda de todos los conceptos y que tenga las herramientas suficientes para que pueda decidir y ser una mujer plena, empoderada valiente, libre sin opresiones ¿qué pasó con Constanza? da lástima por su comportamiento será una inmadura ya, ya, no le ponemos bola a nada de eso porque estamos en un momento muy lindo aquí está el pastel, vamos a cantar ¿listo? todos a cantar cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Giovanni cumpleaños feliz que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año sin fin mordisco, mordisco ¡tomenle la foto! ¡tomenle la foto! vamos a partir el postre que lindas gracias voy a voy a limpiarme toma pul pasale servilletes a tu pajo que bonito ¿verdad? ¿tú vas a comer ojo mamita? pul sí y es que esto de la vida la verdad la verdad que eso de la vida una relación de pareja se construye todos los días de la vida hay dificultades mucha alegría momentos tristezas tendrán enfermedades momentos saciados pero cuando hay disposición deseos de caminar en una aventura juntos las cosas son más fáciles las cosas son mucho más agradables más bonitas y eso es pues nuestra relación la verdad que no somos la relación perfecta porque siempre hay cosas ¿verdad? todos los días estamos en la mayor disposición de caminar y ser un ejemplo donde quiera que estemos pero un ejemplo con nuestras conductas nuestros comportamientos y como somos uno puede decir palabras muy bonitas pero que desagradable es no vivirlas no ser esa persona que uno está está tratando de decir ¿verdad? bájese de ahí niños y esa es la vida la vida es precisamente afrontar las cosas con ilusión con mucha valentía y con mucho con mucho sueño con mucho criterio ¿verdad? ven aquí para que te vean porque vos sos el artista ya voy es que aquí están Felipe y Julián mira eso yo me los llevo no me les de eso este pie está delicioso la gente de Instagram yo etiqueté de César Repostería es un pie de limón y no es un pie requete dulce entonces ellos los postros no los hacen requete dulce entonces les van a encantar pero está de muerte lenta está delicioso no 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 a la gente no hay que prestar atención a muchas cosas mañana vamos a quemar este país dicen por ahí delicioso se les antojó lo que pasa es que mi esposo se fue con los peludos porque están terribles está está demasiado bueno Margaret me dice el rojo es tu color gracias la torta la torta está deliciosa es un pie de limón listo mandamos a pedir un pie y está espectacular David César dice a mí no se me antoja gracias excelente yo no soy de comer mucho dulce pero cuando me toca me doy mi gusto dice Gary Cambridge dile a tus administradores que bloqueen a los malvibrosos no 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 hay que dejarlos ahí que sigan que sigan envenenándose Celia quiere que le muestre mis sandalias ya te las muestro Celia que se sigan revolcando ahí lo que pasa es que ese pie está bien grande este pie va a durar una semana está delicioso ¿verdad amor? porque no está empalagoso ahorita nos servimos otro poquito ¿verdad amor? ¿tú estás bien? ah él acaba de repetir en la cocina vean o sea estaba ya calladito fue porque se fue a comer otra porción veanlo como viene con la boca llena está bien él fue a comer más él fue a comer más ahora entiendo el cardio de mañana dice Xnaye Johanna Pérez claro venga con mucho gusto si la pastelería es acá en Colombia si que puyemos el burro apenas acabe esto el descanso hoy el relax hoy se está festejando no se estresen mañana será otro día para vivir y para disfrutar todos están riendo porque te descubrieron comiendo pastel allá en la cocina a mí me encanta el dulce yo sí me cuido mucho el día de ahí le digo no, no, no que no haya dulce porque yo soy comelón de dulce sin embargo me cuido yo hago cardio cinco o seis días por semana y hago trabajo de pesas aquí en la casa ¿verdad? tengo seis meses bueno desde la pandemia de estar aquí trabajando fuerte ¿verdad? pero bueno esa es la ilusión ahora decía de ahí con lágrimas en los ojos que deseaba que yo cumpliera mis sueños sí yo tengo mis sueños todavía cosas bonitas yo soy un agricultor de corazón y es una de las cosas que deseo hacer y envejecer ahí amo la agricultura mucho también he sido un caminante yo practiqué mucho en mi país trail caminé mucho por montañas y no pierdo la ilusión de ir a lugares bonitos en el mundo deseo deseo ir a la Antártida deseo ir al Ártico Alaska ir a Alacatama aquí en Perú el Machu Picchu Perú deseo también ir a lugares emblemáticos de México Guatemala del mismo Colombia y el mundo y en un momento determinado tener mi propia solvencia porque siempre me gustaría llevar un mensaje de paz y amor un mensaje de que si se puede de que todo es posible en la vida y que todo está en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos y en todo aquello que nosotros queremos hacer esa es pues la idea cuando hoy dijo que pues hay un compromiso si yo soy mucho mayor que Dey soy 15 años mayor que Dey y Dey que pues es una preocupación de siempre cuidarme yo cuido mucho mi salud es la verdad ya estoy mayor y quiero llegar a ser un mayor pero no ser un viejito no quiero ser un anciano dependiente de nadie ¿verdad? quiero ser siempre un siempre joven y lo digo así de corazón una persona que se vale por sí misma y siempre productivo la jubilación nunca está en mi pensamiento no no es mi idea ¿verdad? así es que pues ella sabe que sueños que sueños tengo que ilusiones hay en mi vida y que bueno pues compartirlo con esta negrita hoy pero si esta experiencia ha sido jocosa para ustedes bueno yo se puedo decir de experiencias tan bonitas que hemos pasado de ello en la vida desde que nos conocimos la primera vez que yo invité a de ella salir yo he sido muy malo para el trago es la mera verdad ya yo con tres cervezas ya yo estoy este hablando así como como emocionado ya yo con estas dos copas de vino pues ya yo me siento ya a to la primera vez que de ellos salimos de siempre ha sido mejor tomadora que yo y fuimos a comer carne en mi país y la invité a tomar vino y para para de dicha mía había eran un mal vetera no un merlot que es seco y pesado la cosa que nos tomamos la botella y les cuento yo por nuevamente por menos duramos como dos horas más ahí sentados conversando pero o sea duramos más porque yo me sentía borracho pero no podía no podía darme por menos porque apenas la estaba conociendo verdad y de ahí feliz de la vida y quería que saliéramos a bailar y yo y yo decía que se me levantaba y daba una vuelta bailando pues era era posible que cayera acostado pues sí de ahí yo hemos pasado momentos muy bonitos muy agradables siempre siempre juntos contentos disfrutando de lo poquito y lo mucho que Dios nos nos regala verdad ah pero diles lo que diles lo después lo de ese día rumbera la profe si la profe es rumbera yo soy rumbera si ella es rumbera yo he rumbiado lo que ustedes menos se imaginan yo he llegado a mi casa con los zapatos en la mano de tanto bailar yo he rumbiado hasta que me cansé pero sigo disfrutando la vida en las reuniones de la familia yo me paro bailos de todo eso es Marta Ocampo si gracias Marta te van a cumplir los sueños lo más difícil de entrenar es no comer dulce bueno yo no tengo problemas en ese sentido porque yo no soy dulcera hoy es solo así como en ocasiones especiales en mi caso por ejemplo yo soy dulcero yo aprovecho a veces evito por una semana tal vez yo te como dulces cada 15 días yo me voy a una libertad a comer dulces quincenal yo manejo muy bien mis porciones entonces yo juego con eso porque ya aprendí verdad porque de los dulces para mí son son agradables es rico es es a quien nos gustan los dulces como como explicar que no nos gustan ellos dos ellos dos son dulcerísimos yo no soy dulcera la verdad yo prefiero los saladitos verdad amor si yo prefiero los salados pero ellos si son un peligro con el dulce joana me está diciendo que ella también llegaba con los zapatos en la mano de tanto rumbear joana unas acá de youtube ay que bueno pero ustedes no tienen permiso para comer dulce arrocito y bistec con ensalada que rico que rico anabela eso es riquísimo bendiciones a granel las recibo castalia perez no yo gracias a dios no con los dulces es una ventaja que tengo tengo una ventaja y si bueno yo aprendí eso yo yo si tengo esa cosa yo cuando no quiero comer más dulce no como por mi bien por mi bien porque cuando a mi se me abren las boquillas que quiero comer dulce o sea es un día que me dispongo a comerme todo el dulce yo me puedo comer dos mil que quien declaró su amor primero al otro esa historia ya la echamos en un en vivo el día del cumpleaños de quien fue fue el día de la madre el día del cumpleaños tuyo él pero es que él no terminó de echar la historia ahorita nos fuimos al monte que me llevó al monte me llevó a un monte así pero es que él no terminó de echar la historia la vez que me invitó a tomar vino y a comer que él se embolató con el vino porque él no aguanta casi entonces después ya que terminamos ahí salimos me llevó un monte pero quiero aclarar una cosa en costa rica cartagón ya les vamos a contar ya les vamos a contar cartagón en la zona es una zona rural es una zona rural preciosa camino a un volcán que se llama Irasú es muy concurrida ¿cuál monte a vomitar? dicen ahí costa rica es muy turístico es un país chiquito de 4 millones de habitantes y recibe 3 millones de turistas más o sea es inmenso digamos en la proporción del país eso es como que un país de 50 millones de habitantes reciba 30 35 millones de turistas bueno ese camino ahí en los meses de mayo a septiembre perdón de mayo a octubre se produce cebolla pero es cebolla a ambos lados del camino y de noviembre a marzo son papas bueno eso yo de ahí la conocí en un mes de mayo ¿verdad? bueno yo nos fuimos para para ese lugar que es muy alto lindo y paramos a la orilla de de la calle era monte y la cosa que yo pues me apasioné y quise darle quise darle un beso y se zafó se zafó el zapato y dije no, es cierto se zafó el zapato y me tiró 5 zapatazos en la cabeza ya está de vaina si es cierto no, 5 no pero si me diste por el zapato si, si te digo en el zapato que se me salió el zapato el parque del carro ahí yo cuando vi toda esa vaina oscura yo dije este hombre me va a violar y yo yo entonces me quité el zapato yo no me acuerdo ni cómo me quité el zapato amor 5 zapatazos me dieron esa vez que nos conocimos ¿verdad? digo yo yo me el favor y me sácate de aquí y esa vaina estaba oscura yo digo Dios mío aquí quedé no, pero pero bonito bueno ya estaba escrito ya estaba escrito que teníamos que que no, no Celia no, no Celia Zaragoza no, quien abusó de mí fue ella porque yo lo que iba a dar era un beso o sea si es un lugar que es oscuro porque yo iba para la montaña o sea como en la primera salida y yo pues quise se robar un besito así como un piquito de gallo pero se zafó el zapato y me dio 5 zapatazos o sea 5 no no, es que yo dije este hombre aquí ¿qué me va? no, de inocente no tiene nada no tenía nada déjense vaina qué mello dice Liz Quiroz sí pues sí valía la pena ese beso picorete por 5 zapatazos pues sí valía la pena ¿verdad? y después de eso se emputó y no me habló más un mes se emputó porque yo le di los zapatazos Rochi gracias gracias mi Rochi te queremos mucho después de los zapatazos se emputó ya no me habló por un tiempo y yo estaba también en tiempo de competencia sí, estaba guapísima no, estaba así firula y estaba flaquita estaba flaquita porque fue en la época que fui a competir sí, qué tal que la vi yo en una fotografía no les miento parecía Silvestre Stallone a Rambo no, para verte mentira con todos los cuadros salidos y los brazos los brazos pintados y que parecía Silvestre Stallone yo cuando iba a competir jamás no, no hubo ningún beso ese día no hubo ningún beso no, al mes te quedo enamorada yo la tenía no, para verte yo no quedé enamorada tú fuiste el que quedaste enamorado la tenía bailando aquí en la palma de la mano comiendo de la palma de la mano gracias Luzma Luzma te está deseando un feliz cumpleaños Luzma, saludos Luzma Roche y Roche también qué lindo amor zapateado amor zapateado cómo no a ustedes les da chancletazos Selina ¿verdad? él cayó derretido él andaba detrás y entonces ¿saben qué pasó después? que yo estaba iba para mi segunda competencia fitness entonces yo estaba hasta las nalgas se me van cuando yo iba a competir y yo estaba en una dieta extrema porque eso es extremo para ir a competir literal yo estaba tirada en la cama casi desmayada del hambre y me llama él como para reconciliarse me llama y que salgamos a tomar cafecito café según él y yo no puedo salir porque no puedo comer duró otro mes me tiró el teléfono yo tengo la culpa yo estaba en mi competencia o sea se molestó porque yo le dije que no podía salir a tomar café hasta en julio no voy a de mayo a julio y yo estaba y yo estaba en plena en plena preparación de competencia ya estaba a pocos a pocos días de competir la competencia era a finales de julio como es Anaji Lupa después de se aseguraba que estuvieran bien amarrados los zapatos no Anaji ya ella luego se soltaba los zapatos ella misma se zafaba los zapatos para fregarte y si ya 15 años juntos y a brincos y saltos no ha sido fácil las relaciones de pareja no son fáciles y menos cuando ya llegan los hijos ¿verdad? yo creo que en eso deben coincidir todas las la mayoría si no son todas las mujeres conmigo una cosa es cuando uno no tiene hijos y cuando ya tiene hijos el asunto cambia totalmente pero yo si quiero aclarar de hijos no es fácil yo si quiero aclarar un poquito a que se refiere de fácil porque en estos 15 años que de y yo tenemos de relación siempre ha habido una claridad meridiana de nuestro amor y cariño las dificultades los momentos difíciles la llegada de mi hija y todas las cosas ahí nos han puesto esto a prueba muchísimas veces ¿verdad? porque no podemos ocultar de que los hijos a momentos interfieren en la comunicación fluida de la pareja o los problemas o las dificultades ¿verdad? pero nosotros hemos sido muy anuentes a ser feliz ha habido una elección una decisión por la felicidad hemos superado las dificultades hemos dejado ir lo que haya que dejar ir y siempre pensando en nuestra felicidad yo sí creo que sí aprendí algo de Dey es que Dey disfruta cada momento cada cosa ella lo disfruta algún día si alguna de ustedes invita a Dey a su casa van a ver que Dey disfruta estar en la casa de ustedes es que tal vez cuesta explicarlo porque es que Dey disfruta Dey disfruta las cosas yo salgo con ella y es una cosa que me enamora porque ella 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 disfruta vivir disfruta las cosas y eso es un don muy muy especial y yo aprendí aprendí por elección a tratar de disfrutar las cosas Sánchez Rubio guardaste los zapatos ahí están es más es un zapato que es que es como amarillo que era color es un zapato grande no para odiarte si yo te golpeé pequeño estamos borrando pero el zapato es como este de Dey es un zapato vea eso fue un golpe que yo me llevé que ya ya a mí me encantaba yo es enojado es que era más aburrido más amargado uy no no el zapato no era tan alto pero la vaina es que el zapato no tenía trabilla me entiende o sea voy a mostrarles aquí dame permiso el zapato no era por ejemplo como este que tengo puesto que traía esto no solamente era agarrado atrás era un zapato como este era un zapato como este entonces por eso se me salió rápido pero 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 este él no le gusta bailar salsa él lo que le gusta bailar es merengue amor a primer golpe las esposas cambiamos a nuestros esposos José Guevara bueno hay que entender lo que estás escribiendo que es bonito yo creo que cedemos porque las relaciones son esos es caminar juntos es disponerse a ir por esa senda en la vida entonces muchos de nosotros tenemos que ceder y y hay cosas que las mujeres tienen que son increíbles las mujeres son seres la verdad que extraordinarios y esposos aburridos y yo pues toca moldearlos dice Lina he aprendido pues cosas bonitas pero si fue una experiencia muy bonita quedó con el que le dio su zapatazo dice Mayer si yo soy bailarina yo soy o sea yo no soy experta en baile porque yo se los he dicho siempre pero yo yo disfruto y yo canto y de todo Silvia Silvia gracias Silvia Silvia chao va a salir besitos la la nena se quedaba que loco era mis papis mira margaret yo les abro mi casa para que vengan a conocerme gracias margaret margaret usted sale con day ya me está sacando la transmisión en instagram ya me está sacando la transmisión de ella es una locura gracias por haberme acompañado váyanse para youtube y seguimos por youtube seguimos festejando es agradable para no hacer spam aquí en instagram ella es una persona que se da alegre y es que de ella es alegre marisol andrade desde costa rica que lindo felipe luís si de ella es divertida si de ella es divertida claro es de carácter fuerte de ella pero es divertida de ella es súper divertida aquí tiene una prima o amiga loti y cuando celebramos las actividades a mi me impresionan lo que bailan se juntan estas dos y no les miento de 8 de la noche a 7 de la mañana sin parar cantando y bailando cantando y bailando si no hija es cierto de ella es feliz o sea yo 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 a veces me duermo en la silla viéndola y me vuelvo a despertar y de ahí bailando con loti pero esa es la vida de linda gracias carmen muy amable también julian y los precios agradecen aquí están los perritos aquí están amanecemos en colombia dice lina vente vente acá amanecemos en barranquilla de ahí se hace querer muy rápido nadie muchísimas gracias pongan la plata de diomedes no sé cuál es ese diomedes porque dice tu esposo que hace cuánto que no vemos el mar si estamos en cuarentena si no podemos verlo así es anabela dice que quiere rumbear conmigo carmen sánchez muchísimas gracias bueno se me desconectó instagram y se me quedó bloqueado no he podido volverlo a conectar no me quiere publicar el video dale a cerrar las cosas a patasos jamás de acuerdo jamás verdad gracias tania si lo haga por tu lluvia de bendiciones por tus deseos preciosos lo nuestro ha sido una historia bonita agradable axel gracias muchísimas gracias por tus parabienes johanna perez profe tenemos que juntarnos todas en un lugar para rumbear bueno ustedes dicen de donde son y pone la hora y de ahí llega a cantar karaoke dice carmen silva si a los perrunos ya les cantamos feliz cumpleaños antes cuando voy a cantar cuando voy al karaoke a mi me gusta mucho cantar la música de leonardo fabio me fascina me fascina la música de leonardo fabio a mi marido se le gusta cantar a mi no me gusta cantar en karaoke porque tengo la voz espantosa entonces no me gusta y mónica guerrero claro claro esperamos gracias que ver el plan dice mónica guerrero que hacer un canal de los perritos es que es tedioso la verdad tener canales no es fácil de verdad no yo no yo no canto a mi no me gusta cantar a mi no me gusta cantar la verdad a mi no me gusta cantar el si canta el le gusta y se apunta a cantar con su karaoke pero a mi a mi pónganme a bailar yo bailo y el canta exactamente dice carmen silva bueno el señor jovani canta y tu bailas exactamente exactamente aquí cantamos y bailamos pero no no cantar nunca me ha gustado pues canto como en desorden pero así como que yo agarre un micrófono y a cantar el karaoke la verdad es que no no me gusta marlene crosby gracias si me encanta el vallenato me encanta el vallenato me gusta el vallenato y la salsa gracias gracias celia muchísimas gracias así es aquí vamos juntitos si que bonita palabra verdad si son palabras tan bonitas ya me estoy terminando mi copito gracias gracias yisa baila y canta ni lo uno ni lo otro quiere no quiere ni bailar ni cantar de pronto ella baila sus bailes de tiktok esos son los bailes de ahora milagros barrios gracias gracias por tus deseos vengan a chile yo quisiera ir a todos los países ya yo se lo he dicho yo quiero ir a méxico quiero ir a argentina quiero ir a estados unidos quiero visitarlos a todos ustedes saben que yo quiero visitarlos a todos me gusta el reggaetón pues como para hacer desorden lo que pasa es que ya se pasan con la letra tan corriente no me gusta esa parte entiendo ya llegará el momento dice rebequita lo que si les digo es que apenas pueda vamos a costa rica eso si ese viaje si está ahí posiblemente de ahí esté en costa rica en junio el próximo año próximo año en el favor de dios sí ella posiblemente esté allá en junio y al siguiente país que le gustaría ir a esa méxico pero la verdad que se ocuparía hacer cosas levantar fondos para que de ahí esté por allá yo no puedo acompañarla por los perros ¿verdad? pero que sí esté con ustedes en cada país sí y después de ahí pues la verdad que empieza a visitar mucha gente yo a Dey le digo que la gente debe tener la oportunidad de conocerte Dey es un ser extraordinario es Dey es energía es es alegría es sensación cuando la conozcan la verdad que Dey Dey enamora es agradable como persona comiéndose un helado comiéndose lo que sea Dey es es agradable ya comimos torta Gabriela sí te va a tocar ver el video te va a tocar ver el video Gabriela Jailin Agüero dice quisiera conocerlos ella es mi motivación dice Paola muchísimas gracias me esperan en Pereira Laura Isabel quizá Isabel le gusta dibujar sí claro le encanta dibujar Isabelita le encanta mucho dibujar a Pereira yo tenía un viaje para el eje cafetero con mis ex compañeras de colegio pero quedó suspendido porque el viaje era en noviembre queda para el otro año ahora pregunten que que parte de Costa Rica va de ahí de ahí posiblemente vaya a Cartago pero Costa Rica es tan chiquito que podemos reunirnos en otro lugar en San José reunirse en San José en Hered y a la escuela es tan fácil sí exactamente pero yo cuando vaya yo cuando esté allá cuando vaya para Costa Rica bueno primero a ver si me alcanza el tiempo también primero visitar a toda la gente y ya después pues sí 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 ver el encuentro pero sí me encantaría o lo haríamos un día o sea no no nos complicamos sí pero sería muy importante que ustedes conozcan a Day es así Day es Day es grata como me encantaría que tengan esa oportunidad Day es que hay bien a mí me impresiona mucho voy a contar experiencias aquí en Barranquilla a veces hemos andado por la calle verdad y la gente que conoce a Day tal vez por el canal y la miran y se quedan así como paralizadas donde la miran y se acercan así como con una ansiedad y le dicen perdón usted es Day verdad y siempre que la conocen es matemático unas la abrazan le dan un cabello eso lloran verdad y para mí eso es eso es extraordinario recuerdo una vez viajando de Panamá a Costa Rica una hermosa una safata una safata yo me asusté porque ella pasaba y se acababa mirando a Day y pasaba y se pasa bueno instagram me sacó y no me guardó el envío vean me acabo de dar cuenta instagram no me guardó el envío del cumpleaños bueno pero nos queda por acá por youtube bueno pasaba y la miraba la safata y luego pasaron dos y tres y yo me asusté la verdad que yo estaba nervioso pero las muchachas guardaron la compostura nosotros acostumbramos siempre que viajamos salir de últimos o que la mayor cantidad de gente haya salido bueno y fue tan agradable porque porque apenas salió Day la muchacha no se anduvo por las ramas dice verdad que usted es Day Palencia cuando la abrazó la besó le pidió que le firmara tomamos fotos se tomaron fotos en el avión bueno yo he visto cosas como esa verdad tan bonitas y eso a mí me llena mucho me ilusiona porque Day es mucha energía sí como les he mencionado diferentes Dios me dio a mí pues un don para decir cosas bonitas para escribir no tengo la habilidad que tiene Day de ser tan tan enérgica tan emocionada para decir las cosas pero Day es así tan bonita tan extraordinaria en esa línea que no solo es haciendo ejercicio es lo motivante estar con ella de de verla de interactuar de disfrutar de comer con ella de tomarse un jugo o un tinto un café o una cerveza con ella es pegajosa es emblemática bonita gracias qué lindos comentarios gracias muchísimas gracias de verdad tu esposo también te gana con 15 años mi marido tiene un canal claro que sí acá me están preguntando tiene canal Giovanni el canal de mi marido se llama que hubo que más motivación yo lo he compartido varias veces y él saca videos todos los miércoles de motivación así que búsquenlo con K que hubo que más motivación búsquenlo síganlo y vean sus videos miren sus videos y denle like gracias por tantas bendiciones de verdad crean estos dos locos dice cuida mucho a tus papis son la mejor pareja sí somos somos una pareja peculiar bonita verdad por eso somos increíbles porque somos diferentes verdad es así yo soy más callado más me gusta la soledad mucho la tranquilidad me gusta escribir me gusta meditar yo hasta para salir a tomarme una cerveza tiene que ser con Day si no nos salgo somos diferentes pero nos compenetra porque yo no me enojo que Day es con todo el mundo me gusta a mí me emociona ver a Day disfrutando con la gente me gusta eso para mí es muy importante porque porque su felicidad es su alegría es ser ella verdad y eso es el amor ve la felicidad de tu ser amado el amor no es egoísta para nada para nada menos amargarse verdad no se puede es cierto Anaje si fuéramos iguales no nos llevaríamos también es que es cierto Carmen Silva un abracito hasta Venezuela es que eso es precisamente parte del lema estoy leyendo un comentario parte del lema yo valoro mucho cuando Day después de la hora del cuchicuchi del momento cuchicuchi del momento cuchicuchi el momento cuchicuchi es el momento de estirar da unas frases de motivación y yo a Day siempre le digo Day dase alimento porque la gente además de el ejercicio recibe tus palabras con mucho cariño y mucho amor y yo también y me uno en energía y en vibras positivas a esa oración esas palabras bonitas porque me consta yo puedo dar testimonio puedo dar testimonio de que Day es un ser muy transparente Day tiene yo en su momento me costó entenderlo Day todo lo expresa si está cansada lo expresa cualquier vean cierto puede sonar muy feo que un entrenador diga estoy cansada me duelen las paticas me duelen los pies grítelo me duele un músculo pero me gusta que Day rompa ese paradigma que sea sincera honesta es un ser humano que está con ustedes porque si yo la he visto un momento rabiando de error de cansancio cuántas veces después de haber terminado una rutina con ustedes porque se trabaja duro se sienta conmigo a almorzar y he tenido que darle un masaje porque porque no da porque está cansada porque está agotada porque porque y lo expresa igual que expresa cuando vamos a comer algo y algo no le gustó que cuesta mucho porque todo le gusta porque no le gustó o porque una persona no le generó la mejor vibra bueno Day es así es muy transparente en su manera de ser no se anda con como dice ella con vainas verdad lo que es es o en otras palabras al pan pan y al vino vino eso la convierte en una ser muy extraordinaria ya se va Ángela Pico ya se va ah no dice me salió por YouTube y desde el primer video me enamoré es lo que está diciendo es callado no muy sociable Margaret Rolbel sí toquea el pan pan y el vino vino dice Perla sí sí Margaret eso es eso es no porque seamos callados a momentos pausados tranquilos no hace que debamos participar en todo lo que ustedes hacen y una parte que nos integra con ustedes es respetar valorar y aplaudir cada una de sus cosas sus logros sus encuentros sus alegrías llorar sus tristezas y estar ahí con nuestros seres amados y nuestros seres queridos verdad es que eso es esa la vida esa es parte de la emoción saben que es lo que más me duele que empezamos verdad tan bonito tan agradable estamos tan bonitos ya ahorita nos tenemos que desconectar ya está bueno hay que hacer cosas aquí en la casa recoger la decoración vieron los globitos de los de las huellitas qué lindos Pau yo acabo de llegar ay Pau y ya nos vamos ya tenemos hora y media de estar aquí ya nos vamos ahí Luis Pérez gracias es más gracias Luis Pérez gracias gracias qué lindo la verdad que yo disfruto mucho yo yo me robo la popularidad de ahí para conversar un ratito con ustedes pero siempre lo hago de la mejor manera que deja la decoración me dice ajá mi hija también entrena contesta la pregunta tú Pau un abrazo fuerte un solo día por semana Isabel que si entrena le están preguntando que si entrena David César nunca leíste mis comentarios David César si los leí me preguntaste que si iba de viaje estando en pandemia obviamente que no voy a poder viajar si hay pandemia el viaje está para el próximo año para Costa Rica si no hay pandemia en el nombre de Dios si hay pandemia obviamente no porque sobre todo aquí en Barranquilla la cuarentena ha sido muy estricta de hecho les dije que no pude comprarle el regalo a mi esposo porque tenemos salida cada ocho días y me toca mañana salir ok entonces si hay pandemia obviamente que no voy a poder viajar listo en ocasiones mi hija quiere dedicarse a ser youtuber bueno David César yo no precisamente estoy dedicada a ser youtuber porque yo también soy abogada entonces también cumplo funciones como abogada entonces mi hija no sé no sé qué tanto le va a llamar la atención ella tiene un canal pequeño no sé qué tanta atención le va a llamar como trabajar de manera formal porque esto es un trabajo al que le hay que ponerle formalidad aparte de lo que ella vaya a estudiar porque ella tiene que estudiar su carrera prepararse y si decide también pues alternar con youtube pues fantástico ven entonces ya ahí ella es la que tiene que decidir listo que quieren que bailemos un merenguito claro bailamos un merenguito el canal de ¿cómo se llama el canal de tu esposo? bueno el canal se llama ¿qué hubo que más? con K K I U B O M A S ¿qué hubo que más? sí estar en youtube no es tan fácil a veces creo que ustedes mismos pudieron corroborar que no es fácil estar en youtube con la persona que estuvo tirando comentarios desagradables pero es una parte a la que nos exponemos al estar en el ojo público ya depende de uno dejar que esas cuestiones no lo afecten ¿listo? la gente siempre va a querer hablar querer juzgar querer decir pero somos nosotros los que no debemos permitir que esas cosas afecten ¿listo? entonces pues ya ahí mi hija tiene que que decidir que así es es parte de las cosas que que tiene que labrarse el futuro nuestra hija ¿verdad? esto de ser youtuber es es pues digo que una casualidad en la cual unos aciertan con más efectividad que otros mi hija tiene canal Arturo 6 Arturo Gamer Arturo Gamer Tecnofix se llama Momentos con Isa Macis Momentos con Isa Macis un merenguito o una cumbia gracias Violeta Grisel rutina 890 va a ser Violeta gracias una mujer insultó a mi nieta y la pasé de vuelta y media para que respete David César ¿alguno de los dos son celosos? no bueno hablo por mí nunca 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 he sido celoso algo que tengo claro es que de ahí es una mujer muy guapa de ahí llama la atención donde quiera que vaya y desde que la conocí siempre de la secta como tal y siempre tuve la seguridad al final de la jornada está conmigo acaso es que está con todo el mundo que todo el mundo le diga que está bonita y guapa hermosa y otro tipo de palabras no yo creo que no parte de caminar juntos es confiar es ser transparentes nuestra relación se fortalece o se basa en tres pilares en la honestidad en la verdad y la responsabilidad además de la libertad son cuatro pilares fundamentales en nuestra organización entonces no se puede andar jodiendo en este caso a Dey verdad y pues Dey ella conmigo yo creo que no es tranquila no verdad y luego pues tampoco yo doy motivos para que tengan que decirme algo yo no tengo problemas para dejar mi teléfono en cualquier parte además a veces se me olvida es más lo tengo esa sin clave mi teléfono lo abre mi hija yo no sé si lo abrirá pero pero creo que no o sea yo no tengo problemas no tienen ni clave entonces yo creo que los celos hay que poner esa atención es más en que hubo que más hablo sobre un tema de los celos vayan ahí es un tema bonito no voy a abordarlo aquí pero vayan y lo ven es un tema de más o menos 8 minutos que habla de los celos ¿quién de los dos tiene carácter más fuerte pues de ahí tiene un carácter más fuerte yo soy más tranquilo también tengo mi carácter fuerte cuando algo no me gusta no me gusta pero pero donde es la relación es encontrar el balance de ahí no 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 pues en ustedes prima la confianza el respeto y un gran amor y espero que perdure si yo creo que si nuestra relación está escrita hasta el fin de nuestros días y gracias a la vida por eso se puede amar se puede querer es así pero no hay que estar enfermo no hay que enfermarse por los celos que no son feos en todo el buen sentido de la palabra son feos celos es un gasto de energía mental que daña el corazón que matrata sería zaragoza usted es un caballero ama a su esposa sí sí me gusta transparentar y ser quien soy verdad bueno dice luís pérez bailen para cerrar con broche de oro y ya vamos a bailar tengo que hacer un montón de cosas ok para bajar la comida despedida y para irnos a bailar ahora nos despedimos bueno muchos besitos por habernos acompañado hoy vamos a bailar meets gracias a todos y cuando desde luego nos quedamos próximo con Básano y con Baja dure v לה dure sol Gracias. 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 ¡Qué calor! Ahorita me toca cortarle toda esta parte del baile. ¡Uy! 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 ¡Ya, Felipe Felipe! ¡Uy! ¡Ya, Felipe! ¡Ay! Esta es mi vida real común y silvestre, mis amores. Felipe no deja bailar Felipe es celoso entonces no nos deja bailar es terrible pero bueno pasamos el ratito ahorita me toca quitar eso de la música porque si no me bloquean el video y no quiero que me lo bloqueen la verdad gracias por habernos acompañado quedé sudando vean como tengo el cabello pegado porque es que aquí el calor vean tengo el cabello pegado y Julián es terrible ya me tumbó vean es una cosa loca Juliáncito muchos besitos chao chao gracias por haber entrado a mi casita hoy y al feliz cumpleaños gracias chao chao nos vemos bye bye chao 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 Gracias.